Hola, estoy con Gustavo García, él es presidente del consejo en Sky Group y amigo desde hace tiempo, software guru. Gustavo, ¿por qué decidieron hacer este hackathon en Monterrey y enfocado a tecnología para salud? Pues mira, hemos visto mucho cómo la ciudad al final hemos crecido en toda la parte de salud. Tenemos los más grandes hospitales, hemos innovado mucho en el área de salud pero lo que nos ha faltado es la parte tecnológica. Entonces lo que hemos visto como tendencia a nivel mundial es cómo esta interacción en todo lo que es tecnologías de información con salud está sucediendo y vemos que Nuevo León puede ser un polo de desarrollo para toda la parte de salud con tecnología. Entonces todo esto, empezar con un hackathon, es que la misma comunidad entienda y despierte el interés para hacer proyectos de la tecnología y que entienda que salud y tecnología pueden ser muy buenos actores si están juntos. Perfecto. Y dentro de esto hay, está Sky Group y está Polaris Health Tech Center. ¿Nos puedes platicar un poquito más? Claro. Polaris Health Tech Center nace de una universidad de Cristo Universa, Universidad de Monterrey y Sky Group, en donde encontramos esta necesidad, como lo comentábamos, de poder empezar a generar productos de alto valor agregado en la parte de tecnología. Entonces ya Polaris Health Tech Center, que es el que auspicia, digamos, la parte de cómo empezar a hacer la innovación en la parte de salud, es el que estamos apoyando a estas entidades para que pueda crecer aquí en el área y que como centro de innovación genere estas nuevas ideas y sobre todo con el concepto de Open Innovation, empieza a ver a toda la comunidad, a todo el ecosistema que se genera alrededor y empieza a invitarlos a participar dentro de Polaris y poder acelerar esas ideas dentro ahorita de Christos Health y Christos Universa y al final verlo a nivel mundial. ¿Por qué se apoyaron en Software Guru para hacer el Hackathon? Pues mira, ya con la experiencia que hemos tenido con Software Guru a través de todos estos años de los eventos que hemos hecho con ellos y demás, al momento que supimos que estaban metidos en todo este nuevo ambiente de los Hackatones, queríamos montarnos en una plataforma que ya existiera. El hacer un Hackathon solo, tendrías que empezar a ganar tu propio valor, tu propia organización y demás. Si está ya un Hackatour, que en este caso era todo un Hackathon derivado de diferentes plazas a nivel México y sobre todo con verticales, quisimos montarnos en toda la plataforma que se tenía y con toda la expertise que tiene Software Guru para que esto fuera un éxito. Como hoy nuestra primera presentación a nivel nacional y a nivel mundial, porque tuvimos casos de otras partes del mundo que quisieron venir, era cómo nos montamos en una plataforma que estuviera muy bien formada y sobre todo que existiera una comunidad a nivel nacional. Y en este caso Software Guru ya lo tenía completo y sobre todo entender la calidad que se tiene que tener en esos Hackatones y sobre todo en un área de salud que es nueva en todo lo que son Hackatones. Entonces una mala experiencia de principio, si hubiéramos hecho con nosotros solos, podría haber costado a lo mejor una iniciativa completa. Por el caso de Software Guru, como lo comento, ya lo habíamos trabajado con ellos y lo que hemos visto de todos los Hackatones que se habían hecho, todos fueron exitosos y queríamos que también este Hackathon fuera exitoso. ¿Qué sigue para Sky y para Polaris? ¿Qué sigue después de este Hackathon? ¿Qué sigue después de Hackathon? Agarramos todas esas ideas, queremos platicar con toda la gente, sobre todo generamos esta primera comunidad, vamos a seguir interactuando con todos ellos y lo que buscamos es que en esos siguientes plazos empezamos a sacar nuevas iniciativas desde ya más un concurso de aplicaciones móviles para la cuestión de salud, queremos también sacar varias verticales en la misma industria de salud y sobre todo irnos a mejor octubre o noviembre a hablar otra vez, otra presión de Software Guru para armar un congreso a nivel nacional de tecnología sobre salud y claro, tener esta parte de Hackatones, también queremos mucho apoyar a lo que es el Open Innovation para nuevos productos que se puedan tener y generar muchas startups. Entonces, ¿qué sigue? La generación de un ecosistema grande en Nuevo León para que cualquier persona de cualquier parte de México y del mundo pueda venir aquí y que se genere este polo de desarrollo. Perfecto, suerte con eso y aquí seguimos. Gracias.